Hola amigos, la unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Laria Solís y la Comisión de Cultura y Sociedad les ofrece su espacio cine en línea. Vamos a platicar brevemente sobre una película de uno de los grandes cineastas italianos del siglo XX con una trayectoria larga en su época que dató de los fines de los 50 hasta cerca de los 80 Francesco Rossi quien dirigió una larga serie de películas que se convirtieron en clásicas y junto con otros directores italianos posicionaron a esta cinematografía como una de las mejores a nivel mundial en cuanto a temáticas calidad, profundidad, rigor. La película de la que hoy platicaremos brevemente se titula Cristo se detuvo en Éboli, título original Cristo sié fermato a Éboli, una cinta rodada en el año de 1979 producida por Italia con una duración de 150 minutos. la dirección del gran Francesco Rossi con guión de él mismo, además de Tonino Guerra, Rafael La Capria y está basada en una novela de Carlo Levi y con música de Piero Piccioni y fotografía de Pascualino de Santis, uno de los grandes fotógrafos de cine, directores de cámara, de los que también ha producido Italia en cantidades pues muy altas. El reparto actoral por el gran Gian Maria Volontè, actor icono del cine italiano en el siglo XX, además de Paolo Bonascelli, Alan Kuni, Lea Massari, la gran actriz griega Irene Papas, François Simon, Luis Infantino, Acurcio Di Leo, Stavos Storms y Tommy Polga. Fue una coproducción Italia-Francia con la radio y televisión italiana y Action Films y distribuida por Cristaldi Film y está considerada dentro del género de drama social situada en la década de los 30 del siglo XX. La síntesis se refiere a que basada en una novela autobiográfica de Carlo Levi, destacado escritor y pintor antifascista que durante el auge del fascismo con el duche nefasto Benito Mussolini, aliado de Hitler y de los nazis y quienes provocaron la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, decimos que en la época fascista de Italia, a mediados de los 30, el personaje es acusado de conspirar contra el régimen de Benito Mussolini y condenado al destierro en un remoto pobrecito de la región de Lucania, una de las zonas más pobres y atrasadas de Italia de esa época. El autor Levi define la situación de los campesinos de esa región como anterior a la era cristiana y el título expresa de una manera metafórica el hecho de que los medios de transporte, lo que equivalía a un sinónimo de la llegada de la civilización, se detengan en Éboli dejando al margen del progreso al resto de esa región. Pues una cinta muy interesante que recrea un periodo de la historia de Europa y de la situación de marginación social, de desigualdad, que bueno, aún impera hasta nuestros días, digamos ya no tanto en Italia, un país que bueno, es una de las economías más importantes de la Unión Europea, pero que en aquella época padecía de grandes desigualdades y pobreza. Pero bueno, puede ser aplicada a otras latitudes como nuestros países de Latinoamérica. Es una excelente película basada en un gran libro y obtuvo diversos premios como el premio BAFTA a Mejor Película de Habla No Inglesa en 1982 y participó en el Festival de Cannes, la sección oficial, en el año de 1979. Asimismo, en 1978 obtuvo los premios David Di Donatello a Mejor Película y Mejor Director, una gran cinta clásica de culto que esperamos la puedan ver. Hasta la próxima y muchas gracias.